Vamos a recordarle que esta empresa llena todo, es una empresa que se encarga de recarga o de limpieza general de artículos de cuidado personal y de desinfección. Es un centro de llenado de este tipo de productos y tiene unas características muy particulares que ya cuando hagamos contacto con Alejandra, vamos a preguntarles cómo es el funcionamiento y cuáles son los servicios que ofrecen. Ya tenemos en línea a Alexandra. Alexandra, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, aquí te habla Tibaira Altuve de mi condominio en la radio. Nos da mucho gusto tenerte, Alexandra. Le decíamos a nuestra audiencia que llena todo, es una empresa, es un servicio muy particular, es muy novedoso y que nos agrada muchísimo poder tenerlos como aliados y que tú en la mañana de hoy puedas compartir un poquito acerca, no solamente del aspecto humano, ¿no? De cómo nace, llena todo, quiénes son las personas que informan y llevan adelante esta empresa, sino también cómo se han planteado prestar sus servicios a los condominios. Así que empecemos por el principio, Alexandra. Alexandra, para las personas que no te oyeron la primera vez, cuéntanos cómo nace llena todo y cómo está vigente en la Venezuela del 2021. Bueno, llena todo, como ustedes bien lo plasmaron a un principio, es un centro de llenado de productos y limpieza, cuidado personal y desinfección. Fue fundada en el año 2012. Su fundador es el señor Giovanni O'Gelo y, bueno, sus instalaciones están ubicadas, pues, en el municipio Libertador, en Catia. Ahí se encuentra todo el centro de operaciones, la fábrica. Somos fabricantes. Entonces, bueno, venimos de una historia muy bonita y es una empresa que, en el tiempo, ha ido perfeccionando absolutamente todos sus procesos, mejorando los productos, ampliando la línea, ¿verdad? Y, como quien dice, le llegó su momento de encajar en el mercado. El mercado ya fue haciendo, como diríamos nosotros, abonando todo un terreno, ¿no? Y nadie, nos íbamos a imaginar que con la situación país, cada día íbamos a tener más penetración dentro del mercado porque lo cierto es que con los temas económicos que han habido, pues, la gente ha dejado de un lado el producto de Anakel, ¿verdad? Para irse a otras opciones muy buenas en el mercado que puedan sustituir el famoso producto de Anakel que todos comprábamos cuando íbamos a hacer el supermercado semanalmente. ¿Sí crees? Sí, Alex. Siente que tú nos estás diciendo algo bien interesante. Ustedes nacen en el 2012, o sea que van a cumplir 10 años. Y, justamente, hace 10 años era disruptivo poder pensar en una empresa como esta cuando tú bien lo dices, había productos muy bien consolidados en el mercado que la gente iba y los tomaba y los tenía que llenarlos, ¿no? O sea que fue, los creadores y los promotores tuvieron mucha visión, ¿no? Porque en este momento, pues, es la opción que muchas personas están utilizando, ¿no? Correcto, correcto. Hace prácticamente una década atrás veíamos que estos modelos de negocio, ¿verdad? Estaban en el primer mundo. Los veíamos en Europa, los veíamos más que todo en Europa, no tanto en los Estados Unidos, pero sí en Europa. Este modelo de negocio penetró mucho, inclusive, cuando la crisis en Argentina también dimos un cambio en el consumo en la población argentina. Entonces, bueno, fue como quien dice penetrando, ¿verdad? Toda esta otra parte del América. Y, bueno, ya vemos cómo en América Latina empezó a cambiar el modelo de gestión de este tipo de negocios. Por otro lado, y particularmente en nuestro país, nosotros habitualmente, o sea, venimos de una economía que prácticamente estaba monopolizada, ¿verdad?, por empresas que eran las que producían los productos de limpieza, el cuidado personal, que, bueno, con un poco con la crisis se retiraron de la operación física aquí en Venezuela y le dieron cabida a que todos estos nuevos emprendedores, ¿verdad?, que fueron visionarios, que quizás copiaron modelos que ya eran eficientes y eran otra alternativa para el consumidor en otras localidades, hacerlo, darle vida, pues, aquí en el país. Y así nace Llena Todo y, bueno, hoy por hoy, bueno, ya prácticamente vamos a tener una década y, bueno, profundizando el mercado, pues, y dándole alternativas, convirtiéndonos en una marca referente dentro del mercado como una segunda muy buena opción fuera de la naqueta, ¿ok? Hablamos de un catálogo. ¿Qué podemos conseguir nosotros en Llena Todo? ¿Cuáles son estos productos? Sé que son muchos, ¿no?, y están estratificados. Pero háblanos un poquito de qué podemos conseguir nosotros con ustedes. Sí, bueno, correcto. Nosotros, Llena Todo maneja básicamente dos líneas. Tiene una línea de limpieza que es llamada nuestra línea free y tiene una línea de cuidado personal que es la línea que identificamos como la línea all. Dentro de la línea free tenemos todo lo que son los multiusos, desengrasantes, cloros, mataulores, jabón, detergentes, líquidos para ropa, lavaplatos, limpias cosetas, desmanchadores de cerámica, granitos, o sea, toda una llama de productos. O sea, lo que menos te puedas imaginar lo fabrica Llena Todo, cera para pisos, para afinadas. Todos esos productos están dentro de la gama de la línea de limpieza. Y luego tenemos una gama al llenado también de cuidado personal que, bueno, tenemos champú para el cabello, champú sin sal, champú antirresiduo, los champús profesionales, tenemos champú para mascotas, tenemos geles de cuerpo, tenemos aceites corporales, tenemos jabones de mano, también una amplia gama de cremas para depeinar, crema, cirugías capilares para el cabello, antirresiduo, o sea, que nosotros también tenemos productos al llenado para otro tipo de comercio, por ejemplo, peluquerías. Las peluquerías nos pueden comprar al granel, ¿verdad? Todo lo que son los productos, los champús profesionales, los champús sensuales, los antirresiduos que se utilizan también para los tratamientos en cabello y las ceras frías, que son estos productos que se aplican para hidratar hidrataciones profundas en el cabello. Por ejemplo, para los spas, ¿verdad? También tenemos todo lo que son gamas de cremas corporales que son para dar masajes, ¿verdad? Y terapias, hacer terapias con diferentes aromas que cultivan también la aromaterapia y aceites corporales. Entonces, somos bien amplios en nuestra línea de producción y del producto que ofrecemos, pues, a las diferentes emprendedoras, a diferentes empresas. Dentro de la línea de productos de limpieza, por decirles, tenemos una línea también que es la línea hotelera, que es la línea free de fragancia, como lo especifican los códigos de hotelería. Y, bueno, tenemos el resto de los productos que son específicamente para el hogar, ¿verdad? Con una gran variedad de fragancias y desinfectantes. Y también, bueno, todo lo que son productos para oficinas y, en particular, para todo lo que son condominios y comunidades, pues, con, por supuesto, toda una gama de precios, descuentos y alternativas que les damos para que puedan adquirir el producto, dándoles siempre una asistencia técnica para que el cliente realmente compre lo que necesita, de acuerdo a sus necesidades de consumo. Estamos hablando en este momento con Alexandra Polo en esta sección de productos y servicios y queremos abordar un tema que es muy importante para la productividad de los vecinos en condominios. Ustedes fueron uno de nuestros primeros invitados a este programa que llevamos adelante que se llama Condominios Productivos, Vecinos Emprendedores. E hicimos algunos forochats presenciales, perdón, vía forochats y unas presenciales a pesar de la pandemia y de la imposibilidad que tienen muchos vecinos de trasladarse hasta esas reuniones específicas. Pero la idea era que ustedes pudieran ofrecerse como una opción para que aquellos vecinos que tienen el interés de generar ingresos extraordinarios desde sus casas, desde sus viviendas, poder comercializar los productos de limpieza, de higiene y de aseo personal y de desinfección en tu comunidad. Esto también es una gran ventaja. Vamos a conversar un poquito qué tienen que hacer las personas que tengan interés en comercializar los productos. Llena todo, si eso solamente es para el área metropolitana, si una persona desde San Cristóbal que nos escriba y esté interesada también lo puede hacer. Conversemos acerca de eso. Sí, correcto. Llena todo se incorporó al programa, ¿verdad? Condominios productivos, vecinos emprendedores. Con su programa Emprende con Llena todo. Bueno, el programa Emprende Llena todo tenemos dos niveles de programas. Tenemos un primer nivel básico, que es un nivel de inversión muy pequeño, ¿verdad? Que va dirigido básicamente a amas de casa, adultos mayores y esa comunidad de gente, digamos, jóvenes que quieren emprender una actividad adicional, algún trabajo que estén llevando, que lo pueden hacer dentro de su propia casa. En ese caso, nosotros pues tenemos, hacemos un pequeño contrato con la persona, vendemos todo un kit, ¿verdad? De servicios que son nuestros bidones, perfectamente rotulados, con las etiquetas, con todas las especificaciones de los servicios sanitarios del producto que ellos quieren colocar en su comunidad, ¿verdad? A la venta, y todos los bidones tienen su llave dispensadora para un mejor uso. Entonces, puedes comprar desde dos bidones en adelante. Son bidones con 20 litros de producto y con un precio especial que tenemos nosotros para los que se quieran incorporar al programa Emprendedores. Entonces, tenemos, pues, de repente una ama de casa que quiere vender dentro de su propio apartamento, tener sus dos bidones y simplemente vender lavaplatos y lava todo, o vender jabón de ropa y vender, no sé, el de baño o champú para el cabello. Bueno, puede llevar un bidón, ¿verdad?, del producto de la marca Free y puede llevar otro de la marca Al. Los pueden combinar como quieran. Es a gusto del consumidor. Es de acuerdo a las necesidades que ellos observen dentro de la comunidad o la demanda que tiene la comunidad. Lo mínimo para la inversión en el programa Emprendedores es la adquisición de dos bidones con el contenido de 20 litros de cualquiera de los productos de nuestra amplia gama, ¿verdad?, de producción y, bueno, de ahí en adelante, como les digo yo, el cielo es el límite. Hay gente que ha adquirido cinco o seis bidones. Ese es el primer nivel. Después tenemos el segundo nivel, ¿verdad?, que es un programa muy parecido que lo tenemos para las personas que ya internamente tengan un fondo de comercio constituido y le quieran incorporar un elemento más de venta, un producto más de venta a su venta rutinaria, que es básicamente el que ofrecemos también para los condominios. ¿Qué pasa? Hay muchos condominios que nos han dicho, bueno, ¿cómo puedo ser yo más productivo? Entonces, hay condominios que son clientes nuestros por partida doble. Por un lado, nos compran productos para su consumo exclusivo, ¿no?, su consumo habitual, la higiene habitual de la localidad, del conjunto residencial. Y por otro lado, bueno, invierten en este programa de emprendimiento, adquieren cuatro o cinco bidones de productos con 20 litros de productos cada uno y lo colocan en un lugar, bien sea el salón de fiesta o el lugar que ellos bien decidan escoger y ellos mismos, el propio condominio, le vende a la comunidad nuestro producto. Es como un punto de renta más, pues como un aliado comercial. El condominio se convierte en un aliado comercial de llenator. Entonces, bueno, se le da toda su inducción técnica, se le firma el contrato de servicio, se le guía en el sentido de que se hacen auditorías para ver de cuánto estamos hablando, cuánto es el consumo, cómo lo pueden mejorar, cuál es el producto que más venden, qué nuevas alternativas pueden, si no se vende un producto, entonces, bueno, qué otra alternativa le damos. Porque, bueno, cada comunidad tiene como quien dice sus especificaciones y sus gustos. Hay comunidades donde hay más gente de la tercera edad, hay comunidades donde hay más gente adulta contemporánea. Entonces, bueno, de acuerdo a cómo sea, digamos, la población dentro de la comunidad, bueno, así es como prácticamente podemos ofertar el producto al público. La tremenda opción, de verdad, tremenda opción para una persona que... Es una muy buena opción. Tenemos un tercer nivel de programa de emprendimiento que son ya nuestros, digamos, nuestros stands, que los podemos tener tanto en un comercio que ya esté activo, esos son stands un poco más grandes, ¿verdad?, que llevan 16 bidones por la parte trasera con una carga de 20 litros cada uno a los que le pueden incorporar tanto productos de la línea y de la línea spring como de la línea oil. También con un valor agregado para el emprendedor que es que tiene un precio de emprendedor de fábrica directamente. Y, bueno, ellos simplemente son un punto de venta más de llena todo dentro de otro fondo de comercio, ¿ok? Ese programa de emprendimiento también lo estamos promocionando ahorita para los grupos empresariales. Por ejemplo, si yo tengo una empresa donde tengo más de 50 empleados, 100 empleados, bueno, yo te puedo colocar en préstamo de uso, ¿verdad?, en un contrato de comodato, el, en aquel, que vendo el producto a precio de emprendedor, la empresa utiliza para su consumo personal y aparte le ofrece al empleado como un beneficio adicional al empleado poder adquirir el producto a un menor costo tanto de la línea de limpieza como de la línea de cuidado personal. Entonces, hay, o sea, el cielo es el límite, siempre digo yo. O sea, tenemos miles de alternativas para ofrecer y los emprendedores tienen miles de alternativas de ver cómo llegarle a la mayor cantidad de público. Por ejemplo, en el mundo empresarial hay muchas empresas ahorita que me están pidiendo el stand. Ellos tienen el stand internamente, lo utilizan los productos para su consumo personal y también, bueno, favorecen a sus empleados porque el empleado no tiene que salir a ningún sitio, no va al supermercado específicamente a comprar ningún producto de limpieza sino de cuidado personal, llevan sus envases, recargan en su propio trabajo, se los descuentan por nómina y realmente, bueno, con un ahorro de más de un 60% que realmente el valor agregado que le damos al consumidor en este tipo de operación al granel es que tú no estás pagando ni tapa, ni etiqueta, ni un envase, que es realmente lo más costoso en el producto. Entonces, obviamente eso hace que tú puedas adquirir al producto prácticamente con un 60% de descuento en relación a lo que te cuesta un producto colocado en la naqueta. Esa es una de las ventajas competitivas que tiene el negocio del centro de llenado al granel. Después que todo lo que me has dicho, tengo ganas de montar eso aquí en mi condominio. Qué cosa tan buena este modelo de negocio y me encanta esta información porque es viral, creo que es una estupenda opción para los condominios y las empresas poder desarrollarlo y llevarlo adelante. Alexa, usted al tiempo me está diciendo que es implacable que tenemos que decidirnos, pero no queremos hacerlo sin antes, por favor, darnos sus coordenadas. ¿Cómo conectarnos, contactarnos con Llenatodo? ¿Cuáles son las redes sociales y los teléfonos de contacto? Sí, bueno, nos pueden contactar por nuestra cuenta Instagram, arroba llenatodo.oficial y por nuestro WhatsApp corporativo, ¿verdad? Y nuestro número de teléfono que es 0424-220-1312. Ahí tenemos permanentemente una persona que exclusivamente atiende todo lo que es el tema de nuestras redes sociales, contestamos todas las preguntas, inquietudes, tomamos todos los pedidos. Tenemos un correo también que se llama gerenciadeventas, llenatodo, arroba gmail.com. Por ese correo electrónico nosotros permanentemente estamos informando a los clientes sobre los productos, enviamos listas de precios, enviamos los catálogos y bueno, nada, le damos pues toda la información que el cliente a bien desee tener, pues, tanto de los programas de emprendimiento como de las compras de productos para su consumo personal o asesoría para los condominios, ¿ok? Y otra cosa, aparte de los programas de emprendimiento, todos los servicios que ofrecemos a los condominios, entre ellos, lo que son las recargas en situ, o sea, el condominio escoge el día y nosotros armamos todo nuestro equipo y vamos hasta el condominio y le hacemos todo el proceso de recarga a los propietarios, ¿ok? en sus propias instalaciones. Nosotros llevamos nuestros bidones con todo nuestro equipo y allá la gente baja el salón de fiesta, llena sus productos, no sé qué, y hacen una compra grande y bueno, también ofrecemos ese servicio a los condominios. Bueno, Alexandra, ahora sí nos despedimos de ti, agradeciéndote profundamente que hayas aceptado la invitación a participar en este espacio y esperándote en cualquier otra oportunidad que tengan cosas interesantes como estas que compartimos nosotros. Hasta otro día. Gracias, Pibayde, muy amable. Gracias por la invitación. Hasta luego.